Llegamos casi al cierre de las actividades deportivas en el marco de los Juegos Nacionales Conade 2021, de los cuales el estado de Coahuila fue sede de seis disciplinas deportivas. Como es el caso del fronton mano a tres paredes varonil, donde Rodrigo Rodríguez, representante de Coahuila, ganó 15 a 4 al seleccionado hidalguense Jonathan López para seguir avanzando en las eliminatorias rumbo al oro en la categoría juvenil A. En el fronton paleta goma a tres paredes, Ángeles del Rosario Díaz, representante de Coahuila, fue derrotada 20 a 5 en su primer encuentro por Judith Silva de Nuevo León, quien recordemos ha ganado ya una medalla de oro en otra modalidad el primer día que comenzaron los Juegos. Mientras tanto, Miranda Marciana, de Baja California, avanzó con un gran juego logrando la victoria en contra de la seleccionada del Estado de México, Yosin García, quien logró sumar 13 puntos, pero no logró alcanzar algunos golpes letales que propinaba la representante de Baja California, que terminó por ganar el encuentro. Y durante el segundo juego de Ángeles Díaz, el brazo de esta jugadora coahuilense estuvo imparable, pues no le dio oportunidad alguna a la joven competidora de Puebla, Carla Carranza, y la fulminó 20 puntos a 2. Sin duda, una competencia de muy alto nivel, la que hemos visto en estos Juegos Nacionales con ADE 2021. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros.